Tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, suscríbete en mi canal José Canalda, en Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con el horóscopo personal de hoy lunes. Aries, hay mucho sucediendo a tu alrededor y tú estás como espectadora de todos los cambios y nuevas situaciones que están fuera de tu control. No tomes decisiones por el momento, limítate a seguir la corriente, evita las luchas de poder, que tu reconocimiento llegará a su debido tiempo. Y tus números de suerte son el 3, el 50 y el 77. Tauro, entras en un periodo en que la buena fortuna estará de parte tuya. Nuevas amistades entran en tu círculo social, haciendo tu vida más activa y alegre. Serás la que invite, haga y decida. No te excedas, queriendo dar al máximo en todo. Tómate tu tiempo y alivia las tensiones del diario vivir, bien sea meditando, orando o amando a ese ser tan especial. Deja la timidez, llámalo, búscalo. Tus números de suerte son el 5, el 22 y el 62. Géminis, tus energías te llevan a nuevas experiencias. No habrá quien te quite esa idea loca de la cabeza. Construirás tu vida de la forma que más te gusta. Tu independencia se enfatiza, pero ten cuidado con el sentimiento de los demás. Evita hacer las cosas con mucha prisa, con calma. Deja los nervios. Y tus números de suerte son el 15, el 36 y el 62. Cáncer. Tomas decisiones en base a las necesidades de tu familia. Tu familia forma parte de tu felicidad, de tu tranquilidad. Obtendrás el apoyo necesario para llevar a cabo cambios y proyectos importantes en tu hogar y en tu vida. Tu mente estará muy productiva y sobre todo creativa. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Tus números de suerte son el 7, el 17 y el 42. Leo, lo más importante para ti en estos momentos es pensar cómo divertirte y ver el lado hermoso de la vida. Tu magnetismo y tu sensualidad se exaltan para llevarte a ser nuevas amistades. Como eres una persona flexible, te será fácil seguir obteniendo excelentes beneficios. Cuídate mucho en el amor. Te quieren engañar. Y tus números de suerte son el 45, el 13 y el 30. Virgo, es el momento de enfocarte en lo sentimental. En tu estudio, en tu carrera y en tus metas más inmediatas, esa respuesta que tú esperas se retrasa, pero llegará llena de buenas noticias. En tu carreras, prepárate para cambios y sucesos mayores. Recobras tus esperanzas y vuelves a sentirte en control de la vida. Cálmate. Hoy, tranquilízate para que todo te salga bien. Tus números de suerte son el 7, el 15 y el 25. Libra, todo lo espiritual se convierte en una realidad para ti. Tu palabra será sabia y generosa, grande. Personas envueltas en el mundo artístico, espiritual y de estudio, llamarán tu atención. Escorpión, cultiva tus emociones positivas. Aléjate del pesimismo. Tu felicidad depende de ti. Deja las angustias, los problemas. Olvídate de todo y trata de ser feliz. Tus números de suerte son el 2, el 50 y el 77. Escorpión, sigue tu intuición en todo. No esperes a morirte para hacerte aquello que te gusta o que te hace feliz. Sal en este mismo instante de todo complejo de inferioridad o sentimiento de culpabilidad. Ponle alas a tu imaginación y atrévete a crear, a inventar, a soñar. Tú eres la dueña absoluta de tu vida. De ti depende tu éxito o fracaso. Lucha hoy por tu felicidad. Tú puedes. Adelante. Tus números de suerte son el 2, el 35 y el 29. Sagitario, estás ahora más agresiva, más atrevida a la hora de conseguir lo que tú quieres en el amor, en los negocios, en tu carrera. Tu pareja, ya sea profesional o íntima, te apoya y te ayuda. Si estás soltera, hay muy buenas posibilidades de que conozca a esa persona que llenará tu corazón de amor. En este fin de año, trata de ponerte sexy, seductora, coqueta. Y tus números de suerte son el 36, el 30 y el 5. Capricornio, todo lo bueno que te pase y la prosperidad que tú tengas, te viene de la buena voluntad de otros y de lo que tú has sabido sembrar para el futuro. Tu simpatía, carisma y tacto son las armas más importantes para obtener lo que tú quieras tanto en tu vida personal como sentimental. Desde hoy, proponte ser feliz. Adelante. Y tus números de suerte son el 5, el 12 y el 38. Acuario, te llenas de valor para poner en práctica todo aquello que antes no te atrevías a probar. Tus ambiciones son muchas y muy fuertes. Y no dejarás que nada ni nadie se interpongan en tu camino. Sigue la transformación en tu vida. Y este año que se aproxima, este 2016, será muy importante para ti. Lucha, estudia, supérate, que tú puedes obtener el éxito. Y tus números de suerte son el 1, el 8 y el 11. Pisces, la energía planetaria, te hará sentir hoy muy dependiente y te va a impulsar en la búsqueda de tu placer personal. Tendrás que tener mucho tacto para que los demás no rechacen tu manera de imponerte o manifestar tus ideas. Tus intereses han ido cambiando y tu vida va tomando hoy otro rumbo. Desde hoy, proponte estudiar. Desde hoy, proponte buscar la felicidad. Ponte coqueta para el 31. Ponte sexy para recibir el nuevo año. Adelante, pececito, que tú puedes ser feliz. Tus números de suerte son el 11, el 31 y el 77. Tu horóscopo personal, escúchalo todos los días en YouTube, José Canalda. Suscríbete y hasta mañana, si Dios quiere.